Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta The Head Zapatillas de Deporte, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Head. Disponible ahora en Amazon. Número 2, otro gran producto The Head. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Head. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un maravilloso precio. Número 8, The Fox. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, The Head. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, un gran producto que deberías tener. 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 Gracias.